¡Suscríbete al canal! ¡Una fusión! ¡Wa, tú me ha instaborrado ahora! ¡Ya! What the f— Suscríbete al canal Te invito, te invito, te invito La base no la tienes ni abierta Tienes que alguno... La base no la pusea chavales Nosotros aquí no vamos a pusear y... Si... No puedo auxiliar bro He sileado un poco, he sileado un poco, bastante Guaa tío Guaa guaa, me podí levantar arriba porfa, me podí levantar arriba Ah, yo estoy igual Estoy de inhumada Son 500 bros Flipa Ya, ya, ya Levantame Soy gallardo Tírale, tírale No Bro, es imposible piquearle bro Es imposible piquearle bro No 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 Estoy puseándolo No 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 Que hace que hace me matan a mi huevo Venga va va va, seguimos, seguimos venga Scrapi 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 por ahí Scrapi por ahí están tento, a ver si vamos a intentar algo Scrapi es 2 Scrapi, mini Scrapi, mini Scrapi Mini muerto Scrapi, Scrapi, Scrapi Van a tirarlo en el techo ese Lo van a penetrar en el techo, si van a eso Bueno, y no van a tirar el techo Por eso si no aquí Aquí, aquí hay muchos pepos, muchos pepos Guachi, guachi, guachi Tengo un montón de Me he cargado el chino Mandarín Eh, exiliado, exiliado, exiliado Fuera de aquí Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo He muerto yo, he muerto yo ahí con una M2 Y yo, me cago un tío Estiliado, ¿no? Saca escalera, saca escalera Saca escalera, saca escalera, chavales ¿Tienes escalera? Ponla, ponla, dámela, dámela aquí fuera Ay Por detrás, por detrás Mira, mira, mira Has mareado uno por chito, tú Has mareado uno por chito ya, tú Llevando los pegos por detrás Sí, sí, la he colado, tú No puede, no puede Fájame al destino, me carga atrás Que no se van, que no se van Que se están haciendo funneling, bro, aquí Vale, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Javi, échame aquí Javi, ¿vente aquí, Javi? Javi, ¿vente aquí adentro? Flender, Flender Iro por esto, bro, como lo digo M left Y yo tengo aquí un montón, bro No 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 Bro Me acabo de cargar a 4 aquí Me acabo de cargar a 4 Por favor Por favor vení Me lo he cargado pero soy Dios mío Por favor Oh tío, ir para allá tío, ir para allá Te levanto, te levanto, te levanto ¿Te has matado a ti o qué? Vale Te mataron a ti Te han matado, te han matado Scrappy, Scrappy Reventado el Scrappy bro Lo tengo aquí abajo, bro Tiene aquí un 2x1, tenemos que pitar 2x2 Sí, estaba guardando ahí bro Si yo no lo hubiese Estás calabaza Me han matado a mí bro, me han matado ahí Yo lo tengo hecho, yo lo tengo hecho Ah, vale, vale Aquí está liando, guarda Ese es el que va a tocar gado, Yanga por ahí Nena, nena, toma Llévate todo esto Yo me he cargado un full aquí Cuidado con los de la colina Me han matado, me han matado la cosa Este de metal hay que metarlo Estaba saliendo el tío full HQ Por favor, ¿podéis traer Pepo aquí? He visto dónde tienen los Pepo, eh Sí, 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 hazlo, hazlo En L23, en la esquina derecha, tiene una base con Pepo Estaba el tío con los que el launche, todo dentro Debado en la costa Sí Vamos arriba Aterrizte, aterrizte bro, aterrizte ya, aterrizte ya, que hace? Atrás tuya, de atrás tuya Dale a la puerta, dale por puerta de pepo ahí Toma Dale, dale 12-4 ahí a la puerta Esa es la bolsa que se han hecho Esa es pezico que nada Que AK full AK, AK me disparan Venid por atrás, venid por atrás Los que están bien aquí Coge, coge el mini e irse con las AK Toma, toma, toma La tira el nele, Lesslie Toma Toma, toma, toma... Gracias.